Jhin Thresh Ok Míralo, míralo, míralo Les partimos la cara, pero tremendamente, ¿sabes? Yo no lo dudo Dudo más que gilipollas este me maten Vaya ganchaco Me lo cargo, ward Hola Me lo cargo igual Tito warway con el aparato, damas y caballeros La leyenda No tienes ni que dar gancho, tío, solo tienes que caminar y ya Tirarla, eh, estunear Casi nos matan, eh, ha estado cerca esa A mí sí Anda, pero... Ah, ¿qué es? Es 3-A-D, que te esperas No me da nada Es lo único que juegan en URF 3-A-D, tío Tío, los 3 de Ranked no hacen eso Claro, te joder Eso te pasa por jugar Ranked, tío, no estás en el meta de URF Me vas a pegar a mí, que soy el tanque Ah, mucho daño me has hecho Me ha hecho más daño con la W que con la R Tengo 2.000 de oro, debería irme, va a ser la verdad Buen gancho Tú estás ma... y tú también Bueno, solucionadísimo Ty, es que somos los mejores, tío Ah, vamos fácil ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? No podemos pushear con el puto Jhin Mira eso tío, los minions no llegan a la Torre Nanda, este te quito con la puta Sí, claro Hasta luego Ah, me llevo el asist. Ah, totalmente. El buen gancho, que casi me jode view. Porque me lo has quitado de melee. ¿Qué hace? Ah, el que es Trinamer, vale. No sé qué se piensa, la verdad. ¡Buah! Soy buenísimo. Mejor caerse de la historia, tío. ¿Cómo quito kill? El maestro del gancho, te llaman. Ande vas. A tu puta cosa. Uy, pues porque se ha flaseado. Ande vas. No, no. Hijo de... Me ha metido debajo. Me ha metido dentro de la base. Qué cabrón. Me ha hecho la 13-14. Venga, que tú puedes... ¡Ah, que se lo he metido! ¿Qué hace? No se lo quiere meter. El mejor, tío. Vete ahí de fiesta con el 3. Madre mía, qué paliza te acabo de meter, compañero. Es que me ha notado un básico... Uno de dos. Anda, espérate quieto. Falta esos. Ah, el sub normal. ¿Te quieres estar quieto? Que no, que te estés quieto. Que te mueras. Y tú a tu puta casa. Venga, ahora jugamos. No, no, no. Ven aquí. Muere. Y ahora tú. A la fuera. Cuadra kill. Penta en bot, penta en bot. El 3. Se lo va a hacer el real. Bueno. Venga, la penta. Que llego... Ah. Y te mato. Pero a mí también. Por lo cual te la llevas. La buena penta. Sí, claro. Como si me pudiese matar, ¿sabes? Le has hecho ahí todo el bait. Ay, le he dado la R al Tryndamere otra vez. Me cago en ti. Me mata a Tryndamere. Pero... Que pesados que son, por dios. ¿Veis estar fudo quietos de una vez? Que no, eh. Que no me matas. Que no puedes. Que no puedes, te estoy diciendo. Que parte de no puedes no entiendes. Probablemente perdamos esta partida. Lo cual va a ser bastante patético. No, te haces el backdoor o... Yo creo que perdemos. Sí. Bienvenido a 3 crítico, damas y caballeros. Que asco... No se muere, eh. No se puto muere. No se muere. No se muere. Me encanta. Va full crítico. Tiene 250 de armadura el 3. No, los almas. Y... Y perdemos, damas y caballeros. Así me gusta. Así me gusta. Las buenas partidas de Urf. Me cago en dios. Tengo 3 y perdemos. Y no tienen exhaust. No me lo crees. Soy el único que está jugando con exhaust en esta partida. Soy el más tryhard de todos yo. Y soy el único que tiene mucha maestría. También. Madre mía. Si es que soy repugnante. Allá vamos. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Espada de Doran. Y para adelante. Espada de Doran, sí. Mejor. Deshacer. Sí, la verdad es que la pouti esa como que no es muy útil. Nada. No he visto nada. Sí que lo he visto. Lo ha visto YouTube también. No lo has visto. Que no lo has visto. Lo hemos visto todos. Que no has visto nada, tío. Deja de mentir. Me encanta que están poniendo los minions para... Digo, los wards para baitear. A mí me lo guardarían perfectamente. Yo lo... ¿Qué haces? Flipo. Flipo. ¿Pero qué dices? Vale, tío. Gracias por la clip. Eeeh, ese guard era mío. Pero cabrón. ¿Cómo que ese guard era? Se guard era mío. Sabes que todo es mío, tío. No. Todo es mío. Todo es mío. Lo de las líneas es mío. Que no. No, lo de las líneas... En orflo de las líneas es mío también. Que no. Te has llevado alguno. Uno, creo. ¿Qué estás haciendo? El doble baiteo. Oye. Normal. No ha colado, eh. No ha colado, no. Claro que no. ¿Qué te piensas? ¿Que no saben que el clor no dura siete años o qué? Bueno, claro. Es verdad. Hostia. No sé. Al final te mueres. Me han tirado el ginite. Hombre. Estos tryhards. Me extraña que el Akarim no quiera seguir. Míralo, míralo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Madre mía! ¡No te ha pillado de milagro! O sea, soy buenísimo. Lo tenían guardeado. No te ha pillado de milagro, tío. Ha hecho hasta la animación de la carga. Por eso hemos pensado lo mismo. O porque se ha acercado demasiado. ¿Dónde está el Akarim? ¿Es ese? Ahí. Ah, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Flipao. Te has venido como muy arriba, ¿no? Pero había que hacer un poco de daño. Para que sepa quién manda en la top. Claro, claro. Hay que intimidarte. Ah, que son tres top, ok. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, tío. Ah, no. Espera, que se escapa. El puto Gukong de mierda, tío. No, no. Si se escapará. Fíjate, fíjate. Ah, no. Pero ¿por qué flasía? Hombre, porque quieran la kill. ¿Te esperas? ¡Tryhards! ¡Tryhards! ¿Qué haces? Pero tú, pero tú que te has fumado, eh, Karim. Compañero. Joder, el Ziggs, ¿no? Pero ¿y este pavo? El resto no hemos tocado aún las placas de la torre y este tío ha tirado ya dos torres. ¿Qué cojones? ¿Quién? Ah, what? El medio, tío. What? Bodlin y Top tienen las cinco placas aún y este pavo ha tirado ya dos torres. Va, va, va. Pero, what? ¿Cómo? No das. Es imposible. Ala, adiós. Por stunearme. Mira, mira. Cosas que no harían profesional. Venga. Ah, dale caña. Ah, que tú puedes. Gracias por la kill. Te estoy dejando todo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Surprise, motherfucker! ¡Ay, qué joder! ¡Me canceló la R! ¡Noooop! ¿Qué envío ese foto? No prendemos, ¿eh, Ani? ¡Ah! ¡Que el otro yo tiró el inhibidor! ¡WTF! ¡Nadie lo ha parado! ¡Nadie lo ha parado! ¡Mira, me voy con él! Bueno, pues nada, el tío va a seguir dando vueltas, al parecer. El puto campo de minas del CIG, ¿sabes? O sea, este tío se ha metido a URF Simplemente para tirar torres Eh, literalmente Creo que lo he hecho a Tragore Tiene 4 kills O sea que el tío no se ha pelado nada Simplemente ha decidido que se iba a poner a tirar torres Y es lo que ha hecho Y es lo que está haciendo Hasta luego, tío Yo me voy de esta línea ¿Qué hace? ¿Qué? Se ha tirado con la R Se ha tirado con la R en medio de las minas del CIG Y ha explotado Vamos, el rico one shot Yo me piro, tío Yo no quiero ir a la misma línea que el CIG ese Ese CIG es muy padre Que vayan y que lo maten, tío, o algo ¿Quién? De la T a todo el mundo Solo va a 6-2, tío No va tan fedeado Te la van a liar Llego a salvarte Llego a salvarte, pero por los pelos Ay, te mueres igual Eh, what? Se ha flasheavitado con la R Ah, que ya has tirado la torre de inhibidor de top Sí, sí, sí Y se ha parado porque ha decidido no querer tirar el inhibidor Porque por poder puede, ¿sabes? ¿Qué narizos es eso? No, no, no O sea, estoy flipando en colores con el puto CIG Hostia Ahora viene a pushear la botlane Pero qué asco de pavo, de verdad Eso es como el inting-sion, pero más asqueroso aún ¿Por qué no te mueres? Aparte de por qué no te mueres Porque tiras las torres demasiado rápido Venga, Blitz, tranáctelo Venga, ahí, Blitz Va a tirarle la cara Vamos, matadlo Muy bien Eh, el CIG se ha morido El CIG se ha morido, no me lo creo Solo ha tirado los 3 inhibidores antes de morirse Qué cosa más repugnante de pavo, eh Hostia, es que también me fue tan encantante, te lo juro No, no, si al final lo vas a jugar tú en tu próxima partida ¿Qué haces? Ah, bueno, espera nada, eh O sea, va a venir el equipo entero a por mí otra vez Pues nada, oye, venga Solo bien Tú te mueres No podéis Lo sabes, ¿verdad? Que no podéis Que voy hiperfeleado No, lo único bueno de que el CIG se haya tirado los 3 inhibidores Es que tienen un mogollón de superminions que farmear los otros Oye, te puedes ir muy a la mierda, Blitz Trunk, una idea, ¿sabes? Ahora, ahora que ya no tienes... No, no me hacía falta, pero gracias ¡Ah! Ah Hay que saber estar atento, tío Para esquivar a... A estos Bueno, pues el CIG parece que quiere acabar la partida, eh Ahí lo va Espera, a ver si es verdad Y la acaba Literalmente va a acabarlo ¡Pero que tryhard! No, 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 es super tryhard el CIG este, eh Míralo, míralo, míralo Es increíble lo tryhard que es el CIG este, tío, de verdad ¡Putu asco de pavo! ¡Madre de Dios! No, 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 no ¡Gracias!